Hoy día de San Valentín y antes de la audiencia en el Tribunal Federal contra el proyecto de ley SB4 del Senado, organizaciones en defensa de inmigrantes y artistas locales organizan una manifestación de amor frente a la mansión del gobernador de Texas. Mañana jueves el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas escuchará argumentos relacionados con una moción para una orden judicial preliminar para bloquear el proyecto de ley SB4 que permitiría a las autoridades locales y estatales arrestar, detener y expulsar a las personas que son sospechosas de haber ingresado a Texas desde otro país sin autorización federal.